Con 5 impactos de bala en la espalda, sujetos desconocidos dejaron a menor de 16 años postrada en la acera de la avenida Luis Colán, a altura de la lavandería El Sol, a dos cuadras de la plaza de armas de Oral. La adolescente que fue identificada con las iniciales de MBS de 16 años de edad, fue auxiliada rápidamente por efectivos del serenazgo que circulaban por el lugar. El hecho ocurrió al promediar la 1 de la tarde, cuando dos desconocidos a bordo de una moto dispararon más de 7 balazos, de los cuales 5 impactaron en el cuerpo de la menor y otros 2 en una vivienda colindante, por donde pasaba la víctima. Familiares de la víctima aún no se han pronunciado al respecto, por lo que se desconoce su actual estado de salud.